Primera de Reyes 19 dice así Acá dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de como había matado a espada a todos los profetas Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero a decirle Tráigame los dioses sobre ti, peor castigo Si mañana a esta hora no te he puesto a tu persona como uno de ellos Y viendo Elías el peligro que se levantó Se levantó y se fue para salvar su vida Al llegar a Berseba que está en Judá Dejó allí su criado Luego de caminar por un día en el desierto Fue a sentarse debajo de un enebro Entonces deseó la muerte y dijo Basta ya Jehová, quítame la vida pues no soy mejor que mis padres Y echándose debajo del enebro se quedó dormido Pero un ángel lo tocó y le dijo Levántate Levántate Y come Y miró y vio en su cabecera una torta cocida Y ascuas y una vasija de agua Comió, bebió y volvió a dormirse Y regresó el ángel de Jehová por segunda vez Agarre porque es la primera palabra que te quiero soltar Hay gente que ha vivenciado milagros Hay gente que ha vivenciado provisiones La Biblia dice que vino el ángel Y lo sirvió por primera vez Él comió, se acostó Pero luego vino el ángel por segunda vez Él lo bendijo, le dio de comer Le atendió su necesidad Te estoy diciendo que el Dios que hizo En la primera vez con Elías Volvió para hacer la segunda vez con Elías Te estoy diciendo que el Dios que hizo una vez contigo La volverá a hacer otra vez contigo El mismo Dios que hizo el milagro Va a volver a hacer el segundo milagro Hey te estoy diciendo que Dios está dispuesto a hacer contigo otra vez Ya lo vio de una forma Ya lo vio de otra manera Pero en esta noche el Señor te dice Yo sé que hice muchas cosas por ti Pero estoy por hacer otra vez Dios está por manifestar su poder otra vez Es que pastor siento que le fallé Que tropecé, que me equivoqué Y ya la primera oportunidad de Dios se fue Tranquilo, tengas paz La Biblia dice lo haré otra vez Y es más Yo hallando a esta palabra el texto que dice Y otra vez abriré caminos en el desierto Y ríos en la soledad Prepárate porque Dios hará otra vez contigo Lo que usted vivió y todavía lo que no vivió Porque las manos de Dios en esta noche Están extendidas sobre ti Tranquilo que solo estoy leyendo Solo estoy leyendo, solo estoy leyendo Aleluya Que poder que tiene la palabra verdad Que solo leerla uno ya la siente Seguimos leyendo Entonces pórtese bien Dice así Se levantó pues El versículo 8 Comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Anduvo 40 días y 40 noches Dios mío Yo no sé que es más milagroso Que una comida te sostiene 40 días y 40 noches O caminar 40 días y 40 noches sin comer Lo que Dios está diciendo es que Hay palabras Hay predicas Que no solo te llena al momento Usted pasa una semana, dos semanas, un mes intero Y esa palabra en tu cabeza alimentándote Alimentándote, alimentándote Es esto lo que va a pasar esta noche Prepárate Porque la palabra que Dios te va a dar hoy No solo te alimenta este día Porque el mes comienza hoy Pero quiero creer que va a terminar el mes Y todavía va a seguir disfrutando De la palabra que está siendo predicada hoy Sigamos Sigamos Luego Elías se escondió Y estaba dentro de una cueva Versículo 10 Dice así ¿Qué haces aquí? Elías Preguntó el Señor Y respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel Han dejado su pacto Y han derribado sus altares Y han matado a espada Tus profetas Y solo yo quedé Y me buscan quitar la vida Y Jehová le dijo Levántate Sal fuera Y punta el monte Delante de Jehová Ahora viene la instrucción Versículo 15 Jehová dijo Ve Vuelve por el camino Hacia el desierto de Damasco Llegarás y ungirás A Azarel Como rey de Siria A Jehová Hijo de Nisí Como rey de Israel Y a Eliseo Hijo de Zafat De Abelmeolá Le vas a ungir Como profeta Para que ocupe Tu Lugar Ok Siéntate por favor Uno de los textos Más conocidos De la Biblia Sin duda Es el pasaje Del profeta Elías Y los profetas De Baal El profeta Elías Es conocido Como nombre de fuego Porque comienza en fuego Y termina en fuego Su ministerio Fue llamado con fuego Y cuando el va al cielo También va en fuego Es decir Comenzó en Dios Y terminó en Dios Bendito Dios Por aquellos Que pueden terminar Lo que comenzaron Y no se quedan Por la mitad Ya dijo un profeta Aviva Jehová Necesita la palabra La misma Biblia dice Conmigo quiero ver tus manos Ernesto El Señor te dijo Mira me pediste una confirmación Ahí va Te voy a contestar con fuego En estos días Te voy a contestar con fuego En estos días Aleluya Hay gente que va a ver Señales de Dios Más clara que el agua Bendito es el nombre de Jesús Elías hizo una prueba Con Dios Desafió los profetas De Baal Y no tuvo miedo Subió a la montaña Los profetas de Baal Clamaron un día Clamaron una hora Otra hora Y clamaba Clamaba No pasó nada Ya Elías Comenzó a burlarse De ellos Y decir Clame más alto A lo mejor está durmiendo Una traducción dice A lo mejor se ha ido al baño Y por eso no te escucha Clame más fuerte Porque no te escucha Y clamaban Si cortaba No pasó nada Elías dijo Mi turno Cuando él abre la boca Y dice Dios El cielo se abrió Y bajó fuego Y consumió No solo el holocausto Sino que el agua Que estaba alrededor Se secó Es que lo natural El agua Apaga el fuego Pero lo curioso Acá Es que el fuego Se secó El agua ¿Por qué? Porque cuando Dios Contesta No importa Si está en la orden Natural Si convierte En la obra Si convierte en la obra Sobrenatural De Dios Escuche eso Fue un gran éxito Una gran victoria Se publicó Si fueran los días de hoy Todo Facebook Instagram YouTube Tele Estaría hablando El profeta El profeta El profeta Del momento Wow El gran éxito La alegría El gozo Hasta que La noticia Llegó A los oídos De una mujer Llamada Jezabel ¿Y quién es Jezabel? Una mujer Que odiaba Lo de Dios Odiaba A los profetas De Dios A la gente Que servía A Dios Aprenda con eso No todos Estarán felices Con tu victoria No todos Estarán felices Con tu bendición No todos Estarán felices Que Dios Te va a usar No todos Estarán felices Con tu respuesta Pero tranquilo Dios no necesita La alegría De ellos Para hacer algo En su vida Si Dios Lo quiere hacer Simplemente Lo hace Te estoy diciendo De parte de Dios Aunque se entristezca Algunos Con el milagro Que tú vas a recibir No te pongas mal Porque cuando Dios Te bendice Hasta ellos Van a salir Bendecidos Alabados El nombre de Jesús Yo quiero que tú Le digas A unas tres personas Cuando Dios Haga algo En su vida Muchos Se van a alegrar Y algunos Se van a entristecer Pero Diga pero Para la alegría De unos Y tristeza De otros Dios Dios lo va a hacer 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 Enoje es el que Se tenga que enojar Moleste es el que Se tenga que molestar Cuando un hijo De Dios clama Hay un Dios En el cielo Que contesta Cuando un hijo De Dios le clama Hay un padre En el cielo Que contesta Aleluya Yo no quería hablar Pero ahí va Por lo general Lo que más se molesta Son la gente Que camina con nosotros Lo que más se enoja Cuando Dios bendice A alguien Es gente que Se sienta a la mesa Para comer Es gente conocida Se enoja Cuando Dios te bendice Ay no profeta Eso no es bíblico Ajá ¿Quién fue Que se enojó Cuando el hermano Regresó a la casa? Cuando el pródigo Regresa ¿Quién se enoja? El hermano ¿Quién mató a Abel? ¿Quién se enojó Con David Cuando David Fue enfrentar a Goliat? Es porque la Biblia Dice que el enemigo Del hombre Serán los de su propia Casa Aleluya Eso es que ya no sé Que hacer Yo camino para adelante Me atacan de aquí Me atacan de allá Me atacan de aquí Me atacan de allá ¿Qué hace usted? Usted hace lo que Jesús le dijo Encomienda Jehová Tu camino Confía en Él Lo demás Él hará por ti Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde me vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene el Señor Que hizo los cielos En la tierra Bendito Dios Levanta tu mirada Enfócate en Dios No te destraiga Con gente Con nada Camina hacia adelante Porque el que te prometió Es fiel Para cumplir La palabra Que salió De la boca de Dios No va a volver vacía Aleluya Lo que Dios promete Dios lo cumple Ok Ahora Jezabel No solo se molesta Sino que dice Ajá Necesito un mensajero ¿Qué pasó Jezabel? Vaya a decir a este Mira Elías Celebrando allá Dice Como Dios Me ha osado Que noche Que unción Que gloria El fuego Vi el cielo Elías contento Celebrando Y la gente Dios mío Yo he visto Muchas cosas Pero fuego Bajar del cielo Tremendo La forma Que Dios Se estaba usando Y Pero del otro lado Jezabel Dame un mensajero Vaya Elías Encuéntralo Y dile a ello A él Que mañana A esta hora Mañana Mañana A esta hora ¿Cuánto tiempo sería? 24 horas Que dijo Jezabel Que en 24 horas Su alegría Se acaba No solo se acaba Su alegría Sino que su vida Porque mañana A esta hora Va a estar muerto Uff Ey Ey El mensajero De Jezabel Sabía donde estaba El hombre de Dios Y se acerca Y dice Perdón que interrumpa La fiesta Pero las noticias Que traigo No son buenas Siempre hay Una ruina Fiesta Siempre hay Un mensajero Del infierno Para quitar La alegría De alguien Siempre hay Un mensajero De Jezabel Para quitarte El gozo Para quitarte La paz Usted está Ya gloria A Dios Que bueno Es la obra Que bueno Es servir Que bueno Es ser osado Hasta que se entere Un mensajero De Jezabel Y viene Y dice Esta alegría Ya está por acabar No es que estoy En el primero Amor Yo también He sido como vos De acá poco tiempo Va a ver como usted Se va a apartar Y usted está gozoso Dice voy al seminario Voy al discipulado Y estoy en un grupo Y estoy sirviendo Y dice Ya va a ver como se te va a enfriar Te quiero decir algo De parte de Dios No le haga caso No le haga caso a los mensajeros De Jezabel Son gente enviado Del infierno Para intentar Entristecerte Pero enfócate En el Dios Que es tu gozo Tu alegría Te estoy diciendo Que hay mensajeros Que son enviados Para robarte la paz Pero si Dios Tiene su tiempo De ayunar por mí Porque nada va a cambiar Yo no voy a cambiar Yo voy a seguir siendo así Tranquilo No es Él Es el mensajero Que está dentro de Él Porque es Dios Quien tiene la última palabra Y la última palabra es Yo tengo vida Y vida en abundancia Cuando yo transformo Transformo Cuando yo cambio Cambio Aleluya 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 Yo siento a Dios aquí Oh bendito sea el nombre de Jesús Comienza a identificar ahora Cuáles son los mensajeros De Jezabel Siempre hay alguien Que te viene a robar la paz Siempre hay alguien Que te viene a robar el gozo Siempre hay alguien Siempre hay alguien Bendito sea el nombre de Jesús Intentando desenfocarte Intentando sacarte de la visión Pero el mensaje de Dios En esa noche es No le hagas caso Al mensajero Que se te vino Para quitarte tu bendición Tu paz Tu gozo E enfócate Aleluya Aleluya Pastor Que hago cuando un mensajero del diablo Viene en contra mí Sencillo Sencillo Él viene con un mensaje Entregue el tuyo Él viene con un mensaje Pero permita que Él se lleve Un mensaje tuyo también Los mensajeros de Jezabel Son más o menos así Mira Estás enferma Estás complicado Y es muy difícil Que usted se san Los mensajeros de Jezabel Siempre son así Su matrimonio No va a cambiar Si acabó Está arruinado Chao El mensajero de Jezabel Es así Su hijo nunca va a cambiar Entender Aceptar Él nació así Y va a morir así Los mensajeros de Jezabel Son eso Mira La crisis te va a agarrar Va a quedar sin trabajo Y yo no sé Que va a hacer Los mensajeros de Jezabel Siempre son así Mira Más te vale Devolver ese auto Devolver esta moto Porque usted no va a tener Cómo pagar Y te van a quitar A cualquier momento Pero los mensajeros de Dios Son así Para la Para el mensaje De la enfermedad Te tengo un contramensaje El contramensaje es Que hubo un Jesús Que murió por mí En la cruz del Calvario Que ha llevado sobre Él Toda mi iniquidad Y el castigo que me trae La paz estaba sobre Él Y por su chaga Yo soy sanado Estoy sanado Y voy a ver Este testimonio No será de muerte Sino para la gloria De Dios Yo sé que al final Dios se va a levantar Por mí Y más Serás testigo De mi milagro Al matrimonio Que dice Que ustedes Ya se acabó El matrimonio Se acabó Ya no hay amor Aleluya El mensajero Va a tener que regresar Con eso Dile que El matrimonio Que aparenta Estar acabado Decirle que Va a haber Una segunda luna De miel Dentro de poco Aunque sea Gloria a Dios Le arranque de a uno Bendito sea el nombre De Jesús Al mensajero Que dijo Tu hijo Si va a morir La gloga Dice No Es que tú Estás mirando De la carne Yo miro por la fe Y por la fe Lo veo predicando La palabra En la casa De Dios No es que tú Te vas a quedar Sin trabajo Bendito Dios El Dios Que alimentó A Elías El Dios Que alimentó A Abraham El Dios Que alimentó A David El Dios Que sostuvo A Jesús También me va A sostener A mí Alabado En nombre De Jesús ¿Cuál es Su contra mensaje? ¿Cuál es? Usted si va a quedar Con el mensaje Que te habló El diablo O te va a quedar Con el mensaje Que te habla Dios Recuerda ahora ¿Cuál fue La última noticia Que te dieron? La última La última Traiga tu memoria El mensajero De Jezabel Traiga Ya tiene nombre Apellido Cara Rostro Levanta el dedito Así No la apunte Si está acá Por favor Ya hay gente así No haga eso ¿Se acuerda Del mensaje Que te dieron? ¿Se acuerda? Ahora tú vas a enviar El contra mensaje Eso es profético Tú vas a enviar El contra mensaje Diga así Mensajero Hay gente que tiene mucho Entonces Mensajeros De Jezabel Escucha La palabra de Dios Tu mensaje Fue uno ¿Recordó el mensaje? Ahora usted va a poner Tu mensaje ¿Ya lo tiene? Paso ¿Qué voy a decir? Lo que usted sienta De decir ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Ok Diga Pero mi mensaje Es este Suelta Eso 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 Hable Hable Mencione Diga Eso Dile cuál es tu mensaje Mi mensaje Que mi Dios Nunca perdió la guerra Mi mensaje Cuando Dios Siente la batalla No entra No entra para perder Mi mensaje Que Él Tiene El dueño Del oro De la plata Mi mensaje Es que cuando Él cambia Cambia por completo Mi mensaje Es que el Dios Que se levantó Entre los muertos También nos va a levantar Mi mensaje Es si el enemigo Viene por un camino Por siete Tendrá que escapar Porque Jehová Va adelante De nosotros Como un poderoso Gigante Mi mensaje Es yo sé En que tengo Creído Y que por fin Se va a levantar En el tercer día Yo creo En el poder De Dios Y mi mensaje Es estoy En el mes De mi milagro Oh Gloria Alábalo O disimula Estoy en el mes De mi milagro Estoy en el mes De mi mejor noticia Oh Gloria Ay Dios mío Me queda poco tiempo Siento a Dios aquí Cuando regresa El mensajero Elías hizo algo Que usted no tiene Que hacer Elías escapó Por miedo A una amenaza Mujer de Dios Hombre de Dios Jamás Huyas De la batalla No ha sido Ungido Para dar Vueltas No ha sido Ungido Para esconderte Para escaparte Entiendas algo Quien te dio Victoria Fue Dios Tu no tienes Por qué retrocede Porque tu Dios No cambia Cuanta gente Ha tenido experiencias Tremendas con Dios Y ahora Delante de una amenaza Y está temblando No sabe que hacer Anda desesperado Guardándose Ocultándose Te vengo a decir De parte de Dios Ninguna amenaza Del diablo Si va a cumplir En su vida Ningún decreto Del infierno Si va a cumplir En su vida Solo vas a vivir Lo que Dios Habló acerca de ti Yo no sé Quien te amenazó O que te dijo Pero sé Quien tiene La última palabra Oh Aleluya La última palabra La tiene Dios La última palabra La tiene Dios No me quedo Con lo que dice El hombre Me quedo Con lo que dice Dios ¿Cuál fue la amenaza Que te dijeron? ¿Cuál fue la amenaza Que te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Quién te amenazó? ¿Qué te dijo En la amenaza? Te explico La de Elías Fue esta Elías Hasta mañana Hasta mañana a esta hora Elías En 24 horas Te voy a matar Elías Bendito Dios Porque Dios Escuchó Esta amenaza No solo Elías La escuchó Sino que Dios También ¿Y qué pasa aquí? Cuando Dios Escucha a alguien Amenazando a tus hijos Vamos a cambiar El chip Cuando usted Escucha Que alguien Amenaza a tus hijos Hay un león Que sale ¿Verdad? Hay una leona Que salta Imagínate Tu hijito Está ahí Dando vuelta Y alguien dice O te sienta O te voy a ¿Qué hace usted? Leora Con imposición De manos Más 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 O canta La canción Remolineando Usted reacciona No se olvide Que usted Es creyente No se olvide Que usted Representa a Cristo Los niños Se pelean hoy Pero mañana Se están jugando Y los papás Siguen peleando Por años No se para Quién fue Pero fue para alguien Dios dijo ¿Qué dijo? Me imagino Con un ángel Dijo que mañana A esta hora Lo va a matar ¿Quién dijo? Jezabel Mandó el mensajero Aquí Él fue Elías Pero ¿Qué es lo que dijo? 24 horas Mañana Siempre hay alguien Que te quiere Recordar Los problemas Tales Y cuáles son ¿Verdad? No estoy diciendo Que hay ángeles Chismosos No es eso Estoy tratando De poner Una conyectura Eso ¿Qué le dijo? Mañana A esta hora En 24 horas Va a matar Ah bien ¿Eso dijo? Ok Solo porque Ella dijo eso Él Nunca Se iba a morir Pasó 24 horas Elías no murió Pasó un año Elías no murió Dos años Tres años Cuatro años Diez años Tres mil años Hasta el día de hoy Elías fue uno De los dos Que fue trasladado Vivo al cielo No entendió Porque nuestro Dios Pero te aclaró Dios le va a hacer La vida imposible La contra Aquello que quieren O que han decretado Algo en contra de ti Dios se va a levantar Para defenderte tanto Que lo que ellos dijeron Dios va a hacer Todo lo contrario Lo que ellos hablaron Dios va a hacer Todo lo contrario Es que dijeron Te va a morir Dios dijo No va a morir Es que te dijeron Te voy a ver destruida Pero Dios dice Te bendigo Y hago lo contrario A lo que dijeron Acerca de ti Yo vengo a profetizarle A alguien Que Dios va a hacer Todo lo contrario A lo que te deseó Tu adversario Te voy a ver En bancarrota Dios dice Tranquilo Que él te va a terminar Dando trabajo Aleluya Te estoy diciendo Que el que te amenazó El que te maldijo Va a ver Todo lo contrario Sucediendo A tu favor Hablo para personas Que te dijeron Te vas a hundir Te voy a ver En bancarrota Tu empresa Si va a cerrar Dios va a dar vuelta A esa situación Y tú le vas a dar Trabajo A ellos también Porque las manos De Dios Está para bendecir Y no para maldecir Oh gloria Oh gloria Nada Nada De lo que dijo El enemigo Si va a cumplir En su vida No huya Profeta No huya Elías se enteró De la amenaza Y salió corriendo Salió corriendo Salió corriendo No te escapes No huyas De un golpecito Al vecino Y digan No seas cobarde Sé valiente No huyas No te escapes El mismo Dios Que mandó fuego Va a mandar fuego Otra vez El mismo Dios Que te libró De tanta Te va a seguir Librando No te escape Hey tu Dios No cambió Tu Dios No cambió Alguien necesita Entender en esta noche Que Dios No da unción Para que la gente Ande escondiéndose Ay Dios mío Cuánto profeta Escapando Miedoso Después que recibió Una unción Y se escondió Y andó ocultándose Dios dice Yo no unco a cobarde Yo unco a valiente En la caraballa Dios no nos ha dado Un espíritu de temor Sino un espíritu De valentía De osadía Me gusta Que la Biblia Habla del Espíritu Santo Como el espíritu De fuerza El espíritu De unción De poder Porque habla De un espíritu De fuerza No de temor Porque donde llegaba El espíritu Podría que la persona Estaba para abajo El Señor La levantaba para arriba Podría que la persona No tenía fuerza Pero Dios Le daba fuerza Te vuelvo a decir Dios no te dio Lo que te dio Para que usted vive Escapando Con miedo A lo que te pueda pasar Elías Elías escondía una cueva Pero Dios Le fue a buscar Elías escondía una cueva Pero Dios Le fue a buscar Te estoy diciendo Yo no sé Donde te metiste Pero Dios Te va a buscar Dios te va a buscar Dios te va a sacar De ahí Dios te va a sacar De tus miedos Dios te va a sacar De tu cobardía Dios te va a sacar Te va a sacar De tu chanto De tu dolor De tu decepción Dios te va a sacar De ahí Te estoy profetizando Prepárate Yo no sé En qué lugar Te metiste Pero Dios Te va a sacar De acá Y abajo Porque la unción Que Él te dio Es necesaria Para mucha gente Imagina Si yo digo No predico más Porque la gente Hablo mal de mí No predico más Porque Me pusieron Un comentario Malo en Facebook ¿Usted cree que Dios Va a decir Ah mi hijo Sentate acá Pobrecito Mira el pucherito Que hace Fue lo que pasó Con Elías No profetizo más ¿Por qué? Mataron todos Los profetas Y solo quedé yo Y ahora me buscan A matar Por eso me escondí aquí O sea Tengo razones Ah chiquito Vamos hacer una cosa Hágame el último Favorcito Sale de ahí ¿Qué hay que hacer? Primero unirá Un rey Ok Y otro Un profeta Ungir profeta ¿Para qué? Para que ocupe Tu lugar ¿Ah? ¿Cómo es eso? Ungirás A Eliseo Para que sea Profeta En tu lugar Hum Cuando usted se llena De razón Y dice No canto más No predico más No sirvo más Me encapriché Quiero ver Quien va a hacer Algo mejor Y Dios dice Gente de años En la iglesia Que si yo no hago Quiero ver Quien va a hacer Si yo no canto Quiero ver Quien va a cantar Si yo no ayudo Quiero ver Quien va a ayudar Dios dice Tranquilo Voy allá en el mundo A buscar un drogadicto Y ya regreso Voy allá en el mundo A buscar un borracho Y ya regreso Y le queda dos días Tres días Un mes Dos meses Y un año Ya está predicando mejor Del que dijo Que no lo iba a hacer Ya está cantando mejor De lo que dijo Que no iba a cantar Te digo Siempre hay alguien Que Dios puede levantar Para reemplazarte Por eso Ocupa tu lugar Ocupa tu lugar Sacudir a tu hermano Y diga Ocupa tu lugar Porque yo estoy Filoso en la presencia De Dios Dile Ocupa tu lugar Porque estoy en la fila Yo sé que Dios Tiene algo para mí Y si usted lo cree Recibe en esta No hay tiempo Para andar Haciendo pucheritos Con la boca No hay tiempo Para hacerse la víctima Hay que levantarse Y decir Por algo Dios me ha ungido Es que a mí me atacan Y a Jesús Que le hicieron Con bautiza Que le hicieron David Que le hicieron Pablo Pedro Juan En el barquito Todos Todos A todos 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 Tú no eres Exclusividad Ay Dios mío Es que no 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 Solo yo quedé Como dice Yo quedé Solo tienes One prophet I'm here Solo tienes Un profeta Aquí estoy Y Dios dice Te voy a revelar Un secreto Tengo guardado Siete mil Cuando usted cree Que es único Dios tiene alguien Siete mil veces Mejor que Cuando usted cree Que es único Dios tiene alguien Siete mil veces Mejor Que tú Por eso Si la gracia Te abrazó Aprovechala Si la gracia Te abrazó Aprovechala No, no, no No murmure No cuestione No indague No baje Los brazos No afloje No te esconda Sírvale A Dios Ahí se levanta Elías Y dice Ok Y a quien voy a ungir Señor A Eliseu Eliseu Hijo de quien Señor Hijo de zafado Zafado De que ciudad Señor Una ciudad Que se llama Aveo Meola Es una ciudad Chiquita De agricultores Y cuando Llega Elías A la ciudad Eliseu Estaba Trabajando Arando la tierra Porque Eliseu Era Agricultor Estaba con Doce juntas De bueyes Entonces iba Con la última E iba Arando la tierra Con la mano En el arado Yo me imagino El profeta Del momento Llegando a la ciudad Y dice Alguien acá Conoce a Eliseu 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 Me suena Ah la familia Esa de agricultores Sin sé quien es El papá Se llama Zafat Sin el mismo Ok Llévenme con él Eliseu Está trabajando Eliseu Está trabajando Sin saber Que le tocaría Un manto A cualquier momento Eliseu Estaba trabajando Sin saber Que estaba a punto De ser promovido Por Dios De agricultor A profeta Aleluya Eliseu Estaba trabajando Sin darse cuenta Que el mejor Momento De su vida Estaba a punto De comenzar Eliseu Estaba trabajando Sin saber Aleluya Que el profeta Que Dios había levantado Venía a hablar con él Te digo Mientras tú no sabes Lo que Dios Hice por hacer contigo Trabaje Mientras tú no sabes Lo que viene Trabaje Porque es en el trabajo Que Dios te va a encontrar Fue cuando Moisés Trabajaba para su suegro Que vino el llamamento De su ministerio Fue cuando Gideon Trabajaba trigo En el lagar Que vino el Señor Y lo atendió Y lo servió Fue cuando ese muchacho Estaba trabajando Que el Señor vino Y se le dio palabra Fue cuando David trabajaba Llevando queso A sus hermanos Que él se encontró Con su gran desafío Gente que trabaja Encuentra con su propósito Yo voy a cruzar Mis piernas Espera lo que Dios Tenga para mí Que me lo diga No, 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 no Trabaje Porque Dios siempre Llama a alguien Que esté trabajando Feliz día del trabajador Aleluya Dios siempre llama A alguien que trabaja Dios nos llama Desocupado Dios nos llama Vago Dios nos llama Gente que trabaja Si no es para ti Haga eso con la cabeza Que recibe el de atrás Bendito sea el nombre De Jesús Escucha Está el hombre Trabajando Que era el hombre Agricultor Quien era Elías Profeta Vamos a la lógica Si yo estoy Despidiendo A una secretaria Tengo que contratar A otra Secretaria Si yo estoy Despidiendo A un panadero Dijo mira Lo siento Ya Yo voy a Contratar Otro Panadero Pero Dios Dice a un profeta Ya no más contigo Y contrata ¿Sabe quién? Agricultor ¿Por qué? Si ya había Profetas en aquella época Amós Otros tantos Eran contemporáneos Pero Dios le dice Quiero un agricultor ¿Por qué un agricultor? Porque todo agricultor Tiene un principio Y sabe Que el que pone La mano en el arado ¿Y qué estaba haciendo Elías? Mirando para atrás El que pone La mano en el arado No puede Mirar Atrás Si Dios Te sacó De algún lugar Deje De mirar Hacia atrás Si Dios Te dio Una palabra Y usted Siempre Así Ay pero No se parece Con el lugar Que Dios Me habla Ay no se parece Con mi iglesia Ay no se parece Y que se parece Un profeta Con un agricultor Nada Pero Dios Me imagino Me imagino La noticia El liceo Se enloqueció El liceo Se enloqueció Que el profeta Hablo con él El hombre Se puso Loco Quebró el arado Rompió el arado No solo rompió el arado Mató los boyes El hombre Se ha vuelto Loco El hombre Se ha vuelto Loco Y si alguien Hubiera preguntado A el liceo Y le dice El liceo Que estás haciendo El liceo Le va a contestar Es que sabes algo Dios me llamó Para ser profeta Lo único que sé hacer Es cuidar de boyes Es cuidar del arado Puede ser Que allá adelante Sienta tentado En regresar a eso Por la duda Yo estoy prendiendo fuego Porque para esto Nunca más Yo regreso Dios me llamó Y yo voy a seguir Con lo que Él me ha dado El Señor te está diciendo Queme tus bueyes Queme tu arado Y no mires más Para atrás Mira hacia adelante Acá Y abajo Eche una mirada Hacia adelante Porque el que pone La mano en el arado No puede mirar Quema los bueyes Quema el arado Significa Para eso No vuelvo más El Señor te dice Nunca más Volverás del lugar De donde yo te saqué Nunca más Volverás del lugar De donde yo te saqué Aleluya Me imagino que Él se había encariado Con los bueyes Se había encariado Con el arado Era algo generacional Por años Mi abuelo sirvió con eso Mi papá sirvió con eso Yo sirvo con eso Estoy rompiendo La tradición de años Es eso lo que Dios Está diciendo Si usted sigue En el mismo camino de ellos Va a terminar Como ellos terminaron Quiero romper Una maldición en su vida Y te quiero alinear Con mi voluntad Aleluya Aleluya Diga a unas dos O tres personas Yo no voy a terminar Como mis padres No quiero ofender A los papás Mis hijos No van a terminar Como yo Lo que para mí Es un techo Para ellos Son el primer piso De ahí sigue De ahí comienza De ahí arranca Yo no quiero ver Gabriel igual que a mí Yo quiero ver Gabriel mejor que yo Me acuerdo que sentaba Con Gabriel en la batería Y decía Hijo agarra así La vaqueta Así Haga eso Pa, pa Ta, ta Y ta, ta, ta A veces estoy sentado Acá adelante Lo miro tocando Me da ganas de decir ¿Me puedes enseñar? No me pongo mal No me pongo triste Me gozo El padre cuando te ve bien Se goza Quemar los bueyes Quemar el arado Significa Dios me llamó Para algo nuevo Si él tuviera los bueyes El arado Y le estaba sirviendo Como profeta Y le persigue Dice No yo voy a mi casa Voy con los míos Sigo haciendo Lo que estaba haciendo antes Pero él rompe Con todo aquello Él dice Yo cierro la puerta Del pasado Solo tengo la puerta Que Dios abrió La palabra profética Que Dios te está dando En esta noche Es esta Cierre la puerta De tu pasado Cierre la puerta De tu pasado El arado Era algo De vínculo Familiar Los bueyes Era algo De herencia Familiar Alguien va a necesitar Romper con sus teorías Con sus ideas Para hacer lo que Dios Está mandando Cuéntese la historia Que los que colonizaban Los europeos Cuando venían Iban a tomar Iban a conquistar Barcos Y llegaba Y llegaba Y llegaba Tarde Y decía Se quemaron Los barcos Nos atacaron Y dicen No Nosotros quemamos Porque yo no hay Marcha atrás Dios nos llamó A eso Aquí tenemos Que estar Dios Dios está diciendo A alguien Tiene que quemar Sus barcas Esa puerta Al pasado Tú la tienes Que cerrar Dios me cambió De vida Pero Tengo acá Un contacto Que cuando yo Me siento muy triste Me consuela Tiene que eliminar Ese contacto No Yo estoy Estoy con Dios Pero Escondidito Ahí en mi casa Cuando yo me deprimo Tengo algo Ahí que consumo Nadie sabe Tiene que eliminar El arado Los huevos Tiene que sacar Eso de ahí No Es que Yo soy Un gran hombre De Dios Una gran mujer De Dios Y Dios sabe Que yo nací Para servir a Él Pero ¿Cuál es el arado Que constantemente Usted está pensando Mirando ¿Qué dejaste En el mundo Que dejó atrás Que usted necesita Deshacer de eso Hoy Entrégate por completo No te entregues De a medias Dios te ha dado Una nueva familia Que anda usted Mirando hacia atrás Es que el pasto Del vecino Siempre parece Más verde Que el nuestro ¿Verdad? La bendición ajena Parece ser mejor Que la nuestra Y cuando Enfocamos En lo ajeno Descuidamos Lo que es nuestro Escuche eso Hay alguien Orando En santo Pidiendo lo que Tú ya tienes Y no valoras Vamos otra vez Hay alguien Llorando En santos Pidiendo a Dios Algo que tú Ya tienes Pero que no valoras Hola Esa es la hora Donde Dios Comienza A llamar Estoy a la puerta Y llamo Que es lo que Tú tienes que soltar Deshacerte Si hoy Oyeres la voz Del Señor No endurezcáis Vuestro Corazón La vida Del Liceo Cambió Por completo Cuando Él decidió Soltar Todo Por creerle A Dios ¿Qué es lo que Tú necesitas Soltar Hoy? Salga De su zona De confort No busques Siempre Lo fácil No es que Es más fácil Más fácil Lo fácil Cualquiera Lo hace Lo difícil Solo gente Que Dios Unge Reúsate A vivir Una vida Mediocre Dale Tu mejor El Liceo Es un hombre Que me inspira Porque Él dice Yo No vuelvo Más A eso Y los que Cuenta la historia Del Liceo La cuenta Así El bisabuelo Agricultor El abuelo Agricultor El papá Agricultor Pero el Liceo Profeta Él rompió Con la tradición Familiar Aleluya Yo no sé Cual era El apodo Que pusieron A tu casa Eso si rompió Esto se quiebra Hoy Esto se quiebra No es que Los fulanos Son todo eso Sabe aquella familia Que conocida Como los Los borrachitos Del barrio Que era el abuelo Luego el hijo El nieto Y todo lo mismo Ahí da vuelta No es que Esta familia Siempre ha sido así En ti Se corta eso No pobre pobre Esa gente Ahí siempre ha sido así Del abuelo Al nieto Al machi Del grande Del mayor al menor Siempre todo Fue así Hasta que llegó En el liceo Y dije En el liceo Zaz Se cortó todo Es en ti Que se corta Es en ti Que se corta El liceo Fue uno de los profetas Más Usados Por el Señor Aleluya Aleluya Y Cierro con eso Elías dice El Señor Me va a llevar al cielo Ajá Pida que quieres Que te haga Antes que vaya al cielo Mira yo quiero Lo doble De lo que tú tienes Ya Yo te he visto Hacer milagro Pero quiero el doble Yo te he visto Senosado Por Dios Pero el doble Yo quiero el doble La doble porción Que hay sobre ti Mucha gente Mal interpreta Ese texto Y dice Quiero la doble porción La doble unción Del Espíritu Santo Lo que usted está diciendo Quiero ser dos veces Más que el Espíritu Santo Imposible Cuando él dice Quiero la doble porción Lo que él está diciendo Es De lo que Dios Te ha dado A ti Yo quiero el doble No doble Del Espíritu Porque es pedir Ser más que Dios ¿Se entiende claro eso? Ok Él dice Pero difícil cosa Tú me has pedido Porque yo no puedo Hacer eso Solo el Padre Pero Si tú me veas Cuando Dios me lleve Ahí sí se te va a cumplir ¿En serio? Si tú me ves El Señor me va a arrebatar El Señor me va a llevar Que confianza que tenía El hombre de Dios El Señor me va a llevar Cuando tú me veas Ahí sí se te va a cumplir Cuando veas ¿Usted cree que el deseo De aquel día se durmió? Creo que mira Yo soy muy Cinematográfico Con mi cabeza Yo me imagino Leías diciendo Voy aquí en la esquina Y regreso Voy contigo ¿Qué te pasa? No es que lo doble mío Está en ti Si yo te dejo Lo pierdo Aleluya Hay gente que necesita Entender Que Dios se puede dar algo Pero escoge a personas Para que el doble Ay Dios mío Hay una bendición Doble escondida En persona Que si tú caminas con ella Tú también recibes Voy a dormir Elías dice Ok Eliseo dice Duerma tú primero No va a ser cosa Que yo me duermo primero Y Si durmió Elías Ok Me duermo yo también Me imagino Elías diciendo Voy al baño Mientras sea ya Silva Porque te quiere escuchar O aplaude Yo te quiero escuchar No pierdo la bendición Ni a palo Pero de pronto Dice que un torbellino Un remolino de fuego Lo envuelve Padre mío Padre mío Padre mío Carros Y caballos Y comenzó a gritar A gritar A gritar Cuando Él dice Padre mío Padre mío Dice que el manto Se le cayó Usted solo recibe Cuando usted reconoce Cuando Él dice Padre mío Él está diciendo Reconozco tu autoridad Tu paternidad Sobre mi vida En ese momento El manto se cayó Usted nunca va a recibir Algo de alguien Que usted no honra En que usted no reconoce Si usted no recibe Nada de un pastor La bendición No puede llegar A su vida Mi consejo Para ustedes Es el día Que lo que yo hablo Ya no te llegue Cambie de iglesia Prefiero verte bien En otro lugar Que mal acá adentro Voy a decir otra vez El día en que Las predicas Las palabras Las enseñanzas Ya no te llegan Busque otra iglesia Prefiero verte bien En otra iglesia Que mal acá adentro ¿Quedó claro? El día Hizo siete Grandes milagros Siete Él dijo Que quería a Él ¿Cuánto es el doble De siete? Catorce Y yo busqué En la Biblia Uno por uno Uno por uno Uno por uno El día se hizo siete Yo busqué Elíseo Doble de siete Catorce Y comencé a seguir Y si usted lo busca Lo va a encontrar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Once, doce Ya estoy Once, doce, trece Pa Se murió Elíseo Y dije Dios mío Es que la Biblia No puede mentir Y el doble de siete No es trece Es catorce Seguí leyendo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Elías Ok Elíseo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Once, doce Trece Murió No, 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 no El doble de siete Catorce No es trece Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Pa Trece Murió Y sentí acá Siga leyendo Y Elíseo murió Y agarraron los huesos de un muchacho El cuerpo de un muchacho Y sepultaron sobre los huesos de Elíseo Y el muerto Resucitó Catorce Trece en vida Uno en muerto Porque la palabra de Dios No regresa vacía Te estoy diciendo que una vez que te ha tocado la unción Hasta cuando tú ya no estés vivo La unción sigue funcionando Porque va a decir La fe de mi abuela La fe de mi papá La fe de mi mamá Me sigue funcionando Te vengo a profetizar Que porque usted vino hoy Esta unción alcanza Hasta tus nietos Tus bisnietos El que crea Que recibe esta palabra ahora misma Yo quiero que usted salga de su lugar Y habla a unas diez personas Esta unción va a alcanzar A tus hijos Y a los hijos de tus hijos Oh gloria Aleluya Díselo Esta unción va a alcanzar A tus hijos Y a los hijos de tus hijos La salvación va a alcanzar A tu casa A tu familia A tu hogar Créalo Oh gloria No se pierde nadie Nadie Profetizo una doble Una doble porción sobre ti Que se mece o mece La doble porción La doble porción Para ti Aleluya 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 Siento Dios aquí Mate los bueyes Rompa con el arado Y focate adelante No te escape por las amenazas No, no, no Tú has sido ungido Por algo Y por alguien Amén Amén Amén